Seguridad al Día Hola, bienvenidos a Seguridad al Día. Ocho integrantes de la banda delictiva Los Roperos, dedicada al contrabando de confecciones, fueron capturados por la Policía Fiscal y Aduanera. Los roperos se dedicaban a la comercialización ilegal de textiles y medicamentos, con envíos a través de empresas transportadoras a las ciudades de Ipiales, Cali, Medellín, Bucaramanga y Bogotá. Venían moviendo aproximadamente 15 mil millones de pesos anualmente, en el contrabando especialmente de textiles, confecciones, medicamentos y todo tipo de elementos. Para sorpresa de las autoridades, una de las modalidades que utilizaban era el entrenamiento de semovientes para el transporte de la mercancía. Estos animales se movían completamente solos, ya tenían una rutina, una costumbre, y pasaban la mercancía desde Ecuador hacia Ipiales. Ya por el lado de Perú no habían la mercancía en vehículos pequeños. Otra modalidad evidenciada por las autoridades fue la conocida como dobleteo. El dobleteo consiste esencialmente en hacer una importación en primera instancia y luego soportar una nueva introducción de la misma cantidad y el mismo tipo de mercancías hacia el país, amparado en los documentos de la primera operación. Es decir, que se hace doble ingreso de mercancías, una de manera legal y una de manera ilegal. En total, la Policía Fiscal y Aduanera prendió 110 mil unidades de confecciones y medicamentos de diferentes marcas por un valor de 1.500 millones de pesos. Todos los capturados se allanaron a cargos.